¿Qué tal muchachos? Muy buenos días nuevamente. Hola Víctor. Iniciemos hablando otra vez sobre noticias positivas de la noche bogotana y tiene que ver con un sancocho por la seguridad. Se trata de una iniciativa de la Policía Metropolitana de Bogotá para acercarse a los conductores de taxi que vienen sufriendo de una serie de hechos de inseguridad que los tienen bastante alarmados. Llegar al sector conocido como Las Lomas en la localidad Rafael Uribe Uribe es desde hace mucho tiempo, por seguridad, casi un tema de vida o muerte para un taxista en Bogotá. Si a usted le preguntan un pasajero, un usuario, lléveme a Las Lomas, por favor, ¿usted qué le dice? No, pues la verdad lo pensaría harto porque así como estará la ciudad y la inseguridad, toca pensarlo porque como en todo Bogotá como estamos, está delicada la situación. Don Víctor, con muchos años de calle, de kilómetros, dice, ha visto caer a muchos compañeros en la zona, por eso lo piensa, por eso evita prestar servicios a este punto. La semana pasada tuvimos como cuatro compañeros, cuatro compañeros que los hurtaron y han sido muertos. Precisamente para evitar esta desconfianza y fortalecer los lazos con el gremio, la policía realizó un zancocho por la seguridad. Hoy le estamos diciendo a nuestros taxistas que la Policía Nacional está trabajando por su seguridad, que nos acompañamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Para ellos es muy importante que nosotros hagamos presencia en los diferentes puntos y eso es lo que hoy pretendemos recordarles con este zancocho al que han acudido con sus familias a esta invitación hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá. Las autoridades, por medio de testimonios de conductores, víctimas de constantes robos y agresiones por parte de los delincuentes, han identificado al menos otros 20 puntos calientes en la ciudad donde se anunció el incremento de patrullajes.